De mañana Gracias Carolina y amables televidentes Este día tengo conmigo una carpeta realmente de temas Pero creo que me supera por mucho Las declaraciones de Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral Que tuvo a bien de asistir al desayuno del Listín Diario Junto a Fran Jul Quien aclaró un tema que yo he sido un crítico ferviente Y ahora con estas declaraciones de Castaño Guzmán Me da más pesar y más terror lo que sería o lo que será El arbitraje de unas elecciones que se suponen deben ser diáfanas, seguras Donde la ciudadanía tenga la oportunidad de expresión directa del voto Pero fíjate algo Carolina Le habíamos advertido que la política estaba permeando todo Y el legislador como político pretendía a través de una ley simplemente tenerla, votarla Para tenerla Pero no se consensuó realmente que se quería Porque lo que había era un plan de los partidos mayoritarios A la procura de cercenar los demás partidos del sistema Y colocarle una camisa de fuerza a todo esto Pero adónde está mi preocupación y en cono Es que Castaño Guzmán en el día de ayer Hace lo que nosotros advertíamos que no debía ser Las abiertas Las primarias abiertas ¿Por qué? Porque se supone que cada partido tiene una cantidad de militancia Y se debe poner a prueba que esa militancia Internamente y de forma privada Para poner un caso Por el partido Pueda elegir a sus hombres y mujeres A los distintos cargos electivos Y que cada partido haga lo propio Pero se embarcaron en un plan Porque el proyecto de Danilo y su grupo Era abierta porque entendía Ya reconocían Que a lo interno de su partido Estaba mermando la popularidad Y que hacia afuera Tenía una proyección De gobernante Pero sobre todo basado En la publicidad Progresiva Y costosa De hacer creer Que todo es color de rosa En el gobierno dominicano Y se tenía la presunción De que esa publicidad Creó una opinión pública favorable al presidente Y eso le iba a bastar Para ser el próximo candidato Sin importar constitución Sin importar Nada Pero Castaño Guzmán Advierte Y oiganme esto Que a la vez Que se va a poder votar Todo el que está inscrito O reconocido En el padrón general De unos 7 millones y tanto De habilitados para votar Que tenga cédula Si tú votas En estas primarias Del PRM O PLD Son abiertas La del PRD Y la del PLD La del PRM Fueron cerradas Perdón Van a votar Unos 1295 Personas Pero Que carajo Que carajo Tan brillante Se idealizó Burlar la constitución Porque se ha dicho Que son Abiertas Son inconstitucionales Para el orden De los partidos Que se refiere A algo muy particular De los partidos Y cada partido Las próximas elecciones Productos de su militancia Van a poder Presentar al país Quienes compiten Pero que dice Castaño Guzmán Para ir al Al grano Ah Que son abiertas Y podrá votar El universo En esas Del día 10 al 27 De las primarias Abiertas Del PLD Pero ojo El que Vaya y vote Ahí No podrá votar En otros partidos No es una locura Un absurdo Para que producir Entonces por reglamento Lo que la misma Constitución Ya previamente Había votado Con la ley De 85 De que era Inconstitucional Y vuelven Y la arrastran Solamente por un proyecto Que ya Fracasó El proyecto Danilista En la forma Que lo habían Planteado De abierta Porque entendían Una 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 legión De votantes Fuera del partido Que era Descomunal Supuestamente Porque a Danilo Lo engañaron Su propio grupo Haciendo creer Que todavía La fórmula De Joao Santana De producir Opinión pública Favorable Constante 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 Era Verdad Que tenía La popularidad Que decía Tener No la tiene No es cierto Que la tengan No se puede Seguir Como Como Ratoncito De laboratorio Producir Cosas En política Cuando habemos Personas Con conciencia Y con pensamiento Y con ideales Usted podrá Pensar Que tiene Un grupo De absurdo E E E Inotizado Un tiempo Pero todo el tiempo Es un absurdo Entonces Para que Trastornar El orden Constitucional En una ley Que yo sé Va a ser Desmontada Poco a poco Cuando pudo Haberse Hecho a tiempo Las modificaciones Por el mismo Organismo Que la votó Que es el Congreso No era más viable Y menos Trastornador Primarias Abiertas Ah Mediante Reglamento Le está diciendo A la gente Que el que vaya A votar En las primarias Abiertas Que tenemos Todo Yo puedo ir a votar Tú puedes ir a votar Ah Pero te van a limitar Por vía de reglamentación Como se cruzan En el padrón Que tú lo hagas En tu partido Porque eso era Lo que se le estaba Diciendo ¿Qué hay detrás De esto? ¿Buscar gente? Bueno El mismo El mismo Castaño Guzmán Que para mí Se cayó Del trono Donde él estaba Desde que Se vio Que por el carguito Se supone Que es algo Libérrimo Que es algo Que es un juez Habló De que No había Marcha atrás Favoreciendo Al danilismo En ese caso Y Trastornar De esa forma Es un absurdo No valía La pena Ahora se dan Cuenta Que por vía De reglamento Están transformando Lo que es la ley Pues el reglamento Debe ser declarado Inconstitucional También Porque está Violentando Lo que dice La norma Que es la ley Que está por encima Del reglamento Pero la misma ley Es inconstitucional Porque está por encima De la constitución Que le dijo Que no Es posible Pero este es el país Que Y esa es la ley Que queríamos No es la ley Que queríamos Pero es la ley Pues cojan ahí Entonces A todo esto Concluyendo ese tema Que Dios Nos ampare Y que el trastorno Causado por una ley Por tenerla Y no porque sea La ley Que organice Regule Válidamente Las elecciones De un país Que se supone A esta fecha Ya tiene una cierta madurez Sobre procesos democráticos Si o no Pero estamos Envolucionando Porque las apetencias De grupos Y las fórmulas Sentadas en un sitio Pasándose las legisladores Que no tienen La más mínima idea De que es la ley Y que va a producir A futuro Y cuáles son Las consecuencias Pero vuelvo Y repito Que bueno Que exista La institución Del tribunal Constitucional Para la constitucionalización Del país Porque poco O mucho Bueno o malo Ha venido Ejerciendo La labor De constitucionalidad En la evaluación De todas Y cada una De estas normas Y la hemos ido Y las hemos ido Identificando Una a una Y la han ido Desmontando Es una ley Que hoy le faltan De los artículos Aprobados Le faltan Alrededor De ocho O diez Que ya no tienen Valor Constitucional Y son Y fueron derogadas Y estamos trabajando Con esa misma ley Que apenas Se aprobó Ahora Una locura Solamente Por los grupos Políticos Los intereses Increíble Entonces Yo le digo A Castaño Guzmán ¿Qué trastorno Está causando A la democracia Y al buen Decir De la ley Y el sentir Del legislador Si son abiertas No puede producir Por vía de reglamento Un aspecto De lo que debió ser La ley Que fueran cerradas Para que cada partido Ejerciera en su interno La voluntad Libérrima De sus miembros Y que posterior Lo que surgiera de ahí Se expusiera Al orden nacional Y cada quien Como ciudadano No importando Que soy de la fuerza Nacional progresista Si en mi partido El candidato Que me impongan Yo no lo favorezco Yo puedo fraccionar Será mi problema Aunque en lo particular Entiendo Que siempre Será El que mi partido Disponga A ese Iremos a apoyar Porque hay que tener disciplina No transfugismo Y En otro orden Y esperamos Que se pueda entender Esto que he Acabado de Denunciar Y de Y de advertir Si ya ustedes Hicieron la ley Abierta Y tiene La voz De la Junta Central Electoral De que Podrán votar ahí Los que están En el padrón Oficial De la Junta Central Electoral Que componen Con cédula Y votante Siete millones Y tanto Que vote todo el mundo Ahora Ponerle la retranca Por vía de un reglamento De que el que quiso votar ahí Porque ustedes hicieron Un llamado abierto No pueda votar en otro Pues entonces ¿Para qué vale La ley? ¿Para qué vale Lo que ustedes han hecho? No tiene sentido ¿Verdad que no? No, terrible Entonces Y recordar los debates Y la situación interna Del PLD En esos momentos De debate Que ahora Que ahora En esa búsqueda De las abiertas Creyendo que afuera Lo tienen ¿Qué ha sido De la reacción Del pueblo Frente a Gonzalo Castillo? Un candidato Soso Que en principio Mientras era Proyectado Tenía mayor proyección Que cuando lo lanzaron ¿Sí o no? Sí Entonces Es que no es lo mismo Aparentarlo Y serlo No es lo mismo Y crea un trastorno Hacia los delfines Que se habían lanzado Producto de que El danilismo Hacía creer Que lo que estaba haciendo Era un trabajo Para proyectar Esa fábrica De presidente Sin que él Se presentara Nuevamente Pero creó Dentro de su propio plan Creó Las expectativas De que iba a hablar Más de un año Sin hablar Y tuvo que hablar De golpe Y por raso Porque no es lo que tú piensas Aquí hay una sociedad Que está reaccionando Y hay un entorno Nacional Como internacional Que por más que Quijamos Ha traspasado Las fronteras Y este gobierno Ha sido el más Propenso A permitir Que de otros Litorales Se nos esté dando Fórmula Porque en su momento Le ha sido favorable El tener relaciones Como Con la administración Obama Pero esa administración Obama Le exigió Que fuera Atado Para ellos Dejar Pasar La reforma Del 15 Fuera Atado Con una negociación De un programa GLTB Y la política De género Que es lo que Está reclamando El embajador O el antiguo Embajador Y su esposo Aquí en República Dominicana Y todavía viven aquí Porque ellos esperan Que Les vayan dando Respuesta A ese acuerdo Y mira Donde estamos Embarcados En una confusión Entre nosotros mismos No nos ponemos De acuerdo Claro que hay que decirle Que no a la política De género Y a lo que era La proyección Del paraíso GLTB Sin que esto A lo individual Y colectivo Sea una forma De rechazo Jamás Jamás Pero la política De estado No pueden estar sujetas A intereses Particulares De minorías Esa es mi visión Y todos Podemos convivir En una sociedad De estado Social democrático Y de derecho Que no le quepa La menor duda Y vamos a defender Ese estado Social democrático Y de derecho Nadie nos puede Tirar a nosotros De No ser un demócrata Porque lo que procuramos Es que armonicemos Cada quien En nuestros ámbitos Sin que uno Interfiere en otro Y que los poderes Del estado No se atraen uno Como dice Carolina Que es lo que se ha Producido aquí Y por eso Están los trastornos De no ser un demócrata